Hola, muy buenas. Mi nombre es Pilar Alguacil, soy catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Valencia y os quería dar la bienvenida a esta lección primera del módulo 5 sobre el régimen fiscal especial de cooperativas. En esta lección nos introduciremos en el régimen. Primero veremos su justificación constitucional para examinar después la normativa reguladora y su relación con las normas cooperativas. Asimismo repasaremos los impuestos sobre los que recae el régimen fiscal de cooperativas. Dos partes de nuestra constitución nos interesan especialmente. Por una parte tenemos el artículo 31 que enumera los principios que regulan el sistema tributario en España. Estos principios son igualdad, generalidad, capacidad económica y progresividad. Nos interesan especialmente el de capacidad económica e igualdad porque se entiende que en el ámbito tributario tratamos igual a los que manifiestan la misma capacidad económica, esto es, aquellos que poseen la misma riqueza. Por eso es importante también tratar de forma desigual a los desiguales. En ese sentido, como las cooperativas son tan diferentes de las sociedades de capital y no intentan maximizar sus beneficios sino sobre todo beneficiar al socio, es necesario que las normas tributarias se adapten a esa diferencia. Por otra parte, además del artículo 31, está el artículo 129 que obliga a los poderes públicos a fomentar a las cooperativas ya que se considera que son una fórmula empresarial muy adecuada para mejorar el bienestar social. Esta dualidad de principios que está en la constitución explica también la estructura del tratamiento que se prevé en la ley 20.990. Esta es la ley reguladora del régimen fiscal de las cooperativas y tiene exactamente dos tipos de normas. Por un lado, contiene normas de ajuste a las especialidades de las sociedades cooperativas, lo que implica que, como es para todas las cooperativas, se aplican a todas ellas. Por otra parte, también establece beneficios tributarios. Estos beneficios tributarios se desdoblan a su vez en dos niveles. Un nivel básico para todas las cooperativas que se hayan constituido legalmente y que no hayan sido descalificadas. Y un nivel adicional de beneficios para aquellas que se consideran especialmente protegidas. En efecto, las normas de ajuste, como explicaba antes, se aplican a todas las cooperativas, aunque no estén fiscalmente protegidas. En cambio, las normas de incentivo fiscal, que establecen beneficios fiscales, sólo se aplican a las cooperativas que están fiscalmente protegidas. La ley 20.990 prevé dos niveles de beneficios fiscales, el que podríamos llamar básico para las cooperativas fiscalmente protegidas y uno superior para las cooperativas especialmente protegidas. Veamos brevemente la normativa reguladora. Tenemos por una parte, como ya hemos visto, las leyes cooperativas que son mayoritariamente autonómicas, aunque también haya una ley estatal, que como sabemos se aplica subsidiariamente. Sin embargo, la competencia para el régimen fiscal siempre es estatal y está contenida la regulación en la ley que ya hemos comentado, la ley 20.990. Eso sí, esta ley se remite a las leyes autonómicas cuando tiene que hacer alguna definición o alguna revisión. En lo que no regule la ley 20.990 en materia tributaria, se aplicará el régimen general de las empresas y de las sociedades, que está contenido en las leyes reguladoras de los distintos impuestos. Hemos hablado de cooperativas protegidas y especialmente protegidas. En efecto, la ley 20.990 establece que las cooperativas nacen protegidas, por así decir, si cumplen los principios de su ley reguladora según indica el artículo 6. Ahora bien, si la cooperativa incurre en una de las causas de pérdida de la protección fiscal que están enumeradas en el artículo 13 de la ley, pasa a ser no protegida y se le aplicará el régimen general. Aunque recordemos, siempre se le aplicarán las llamadas normas de ajuste, porque como hemos visto, esas normas no establecen beneficios fiscales, sino adaptaciones de la ley a las especialidades de las cooperativas. Las cooperativas protegidas, es decir, aquellas que no han perdido la protección, pueden ser además especialmente protegidas si están en la lista del artículo 7 de la ley y cumplen los requisitos específicos que para cada categoría se prevén. Esta lista está compuesta por las cooperativas de trabajo asociado, las agroalimentarias, las del mar, las de explotación comunitaria de la tierra y las de consumidores y usuarios. Como vemos en el cuadro, pues, tendríamos tres posibles categorías de cooperativas a efectos fiscales. Cooperativas protegidas, cooperativas no protegidas y cooperativas especialmente protegidas. No debemos perder nunca de vista que las cooperativas no protegidas, aunque tributan por el régimen general, siempre se aplican las llamadas normas de ajuste. Por último, veamos sobre qué impuestos recae el régimen fiscal especial de cooperativas. Como decíamos antes, las cooperativas son sociedades y desarrollan una empresa, con lo que son contribuyentes del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre el valor añadido o IVA. La ley 2090 prevé especialidades de las cooperativas en este impuesto sobre sociedades, pero no en el IVA. Sin embargo, la ley reguladora del IVA sí que establece algunas peculiaridades. Por otra parte, la ley de régimen fiscal de cooperativas, la que ya hemos nombrado antes, ley 2090, sí que establece beneficios fiscales en los siguientes impuestos. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales, en todas sus modalidades, y dos impuestos locales, el impuesto sobre actividades económicas, o IAE, y el impuesto sobre bienes inmuebles, o IBI. Bueno, pues, nos veremos en la siguiente lección, en donde ya entraremos a ver las causas de pérdida de la condición fiscal de protegida. Allí os espero.